Saludos familia, te habla de Susu, presidente de la plataforma Todo Sobre Lucha Libre, hoy tenemos al luchador Puma Huascar. Saludos Puma, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, compañero? Muy buenas tardes. En primer lugar, también dar las felicitaciones de su prestigiosa canal, que es Todo Sobre Lucha Libre, por un aniversario más. Muchas felicidades. Gracias. Puma, vamos a comenzar. Indícale a la fanaticidad, ¿de dónde es Puma? Puma es el nombre de un lago de acá, que es Titi, es de Tihuanacota, Tihuanaco. Titi, que significa gato o Puma, es mitológico. Puma, Huascar es un heredero al imperio de igual de la misma forma de Tihuanaco. Su significado de Huascar es soga o cadenas de oro. Ok. ¿Y de qué país es Puma? Puma de Bolivia. Puma de Bolivia, muy bien. Bueno, ¿por qué decidiste ser luchador Puma? Yo decidí por una pasión que tenía hace tiempo, hace muchos años, desde muy niño, he ido viendo Lucha Libre Nacional de acá, de Bolivia. Tengo igual, admiro a distintos luchadores acá, en Bolivia, en esos tiempos de oro, como se caracteriza y caracteriza. ¿Cuánto tiempo llevas como luchador? Ya llevo más de seis, ocho años en la casera de Lucha Libre, aparte de cinco años de entrenamiento. Wow. Sí, son como trece años que estoy en casera de la Lucha Libre. ¿Qué entrenamientos? ¿Quiénes fueron tus profesores? Mi maestro fue Alcón Dorado, una leyenda acá en Bolivia. Así también el maestro Ajayu fue igual los impulsores de mi imagen. Wow. Puma, ¿por qué decidiste utilizar máscara? La decisión de máscara ha sido un cambio rotundo en el año, le digo, en el año 2021. En el año 2021, quise modificar mi imagen y en ese momento ya porté una máscara, hice mi diseño, una máscara que fue con muchos diseños que es de acá también. Muy bonita, de hecho, de verdad que sí. Muchas gracias. Me gustaría saber, ¿qué te llamaba la atención? ¿Técnico o rudo? En sí, yo soy judo, judo, judo y de los peores. Muy interesante. Mi gente, yo siempre lo he dicho, sí es bueno el técnico, pero lo que pasa es que el técnico mayormente siempre se va hacia la línea de que lo aplaudan, treparse en la tercera cual le jugó o no. Prácticamente el rudo tiene que cargar al técnico, tiene que hacer que el público lo odie, porque es fácil que el público te ame, pero que el público te odie. Y si no te odian y eres rudo, mejor o te retira o te cambias a técnico porque no estás haciendo bien tu papel. Quisiera saber, ¿tú estos años? Premios, reconocimientos, campeonatos que haya ganado Puma. Los campeonatos que gané es el campeonato de la LLA, el campeonato nacional, fui el primer campeón en los años 2017 y el segundo campeón, igual campeón nacional, por segunda vez en el 18, así también teniendo un largo liderazgo de tiempo sosteniendo el campeonato nacional de la LLA. Vamos al pasado Puma, esa primera vez escuchaste tu nombre, tu música, saliste, viste el público, viste el ring. ¿Cómo estaban esas emociones de Puma en esa primera vez que entraste a luchar? La primera vez fue emocionante. Como te digo, fue en un coliseo que es en Bolivia, en el alto, a más de 4100 sobre el nivel del mar. Había gente que no me conocían, pero cuando ya empecé a luchar, la gente como que se asombró, se cayó un tiempo que estuvo callado y cuando llegó el momento que yo me explayé y ¡pum! Fue grandioso los aplausos, las admiraciones, los silbados, todo en sí. Sabemos que eres rudo, pero cuando esos niñitos, que como que hay niños que adoran a los rudos, se te acercan, quieren abrazarte o te piden un autógrafo o te dicen yo quiero ser como tú, aunque eres rudo, ¿cómo se siente Puma? Como te digo, aunque soy rudo, pero también tengo, como dicen fans, tengo, los niños me dicen un autógrafo y yo los veo, ¡soy malo! Y realmente les doy mi autógrafo, me siento lleno, porque sin ellos también no habría lucha, no habría lucha libre, sin sus gritos, sin sus aplausos, sin sus abucheos, no sería lucha. Aprenda mi gente, el hecho de que tú seas rudo no quiere decir que seas salvaje con los niños, recuerda que los niños se quedan las cosas en la mente, pueden tener efectos psicológicos que después no quieran ver una lucha más. Siempre menciona ese luchador americano que saliendo escupió un niño y el papá le cayó encima, esas cosas no se hacen, los niños son las personas que siempre están mirando todo y aunque sea rudo, mira, no importa, trata de por lo menos, sí, dile, mira, yo soy judo, qué sé yo, está bien, por el momento me voy a tomar una foto, pero recuerda, yo soy el malo, porque así el niño se lleva eso y esa memoria nunca se le va a ir, en algún momento cuando te vas a decir, Puma, gracias por la foto, o sea, imagínate un niño creciente y te diría, Puma, ¿te acuerdas de mí hace unos cuantos años atrás, cuando yo tenía 10, 12 años, que tú me diste una foto, me diste un autógrafo? ¿Cómo se sentía? Ahora digo yo, ¿cómo se sentiría Puma si te dijeran así? Yo me sentiría que las cosas lo hice bien, la verdad, lo hice bien, hice bien mi camino, como judo, como persona, y yo me sentiría alegre y le diría, sigue adelante, sigue adelante. Puma, ¿perteneces actualmente a alguna empresa en tu país? Actualmente estoy perteneciendo en Lucha Libre con Altura, en la LLA, estoy participando ahí, recientemente ya acabo de retornar en el año pasado, en noviembre, retornando de nuevo a LLA. Antes de entrevistarte a ti, tuve la oportunidad de entrevistar a alguien que yo creo que tú conoces, se llama Ligerín, él dice que una vez al año tiene una participación en la cual él escoge las luchas, ese 4 de febrero, ¿él escogió una lucha para ti? Por maldad, sí, porque me hicieron un reto de lucha, el cual yo negué con mi compañera de lucha, con mi pareja, donde le dije a Inti Ayana que no voy a luchar porque nosotros somos mejores, que no están aptos para nosotros. Pero se dio el gusto Ligerín de pactar esa lucha, pero se las llevaron muy feas conmigo. Ligerín también me indicó de que este 2024, él estaba en la espera de ser campeón, tú sabes que tiene un feo con Rocky, y tú que estás ahora mismo me estás demostrando que estás molesto con Ligerín, ¿tú harías lo imposible para que Ligerín sacarlo del camino y que no gane un campeonato? Las cosas pueden ser lentas, pero seguras. Poco a poco será mi venganza también hacia Ligerín. Uy, uy, uy. Tengo entendido que la próxima cartelera va a estar Yuri y Rocky contra él. Le van a perdonar, no recuerdo bien cuál va a ser su pareja. Yo sé que Puma, lo más seguro que va a estar por ahí mirando a Ligerín, hay muchos, yo se lo dije a Ligerín, hay muchos que a lo mejor no se llevan contigo, principalmente los rudos, tienen que tener cuidado. Pero él dice que él piensa que él va a ser campeón en el 2024. Puma, tú tienes unas palabras que decir a Ligerín, porque yo sé que él va a estar viendo esta entrevista, de que cuando él dijo que él es 2024, no importa cuál sea el campeonato, él va a ser campeón. Yo le digo que sigue esperando, porque las cosas hacen lo que yo diga, no lo que él diga. Y ahora tiene a Rocky, tiene a Puma, a saber cuántos más, yo creo que hasta Yuri la tiene corrida con él. ¿Cuándo va a ser tu próxima presentación? Si es que la sabes, día, fecha, contra quién te vas a enfrentar si lo sabes. Tremenda musiquita, ahí fue. Háblanos sobre tu próxima cartelera. Es el 17 de marzo. El lucha Andes, si no me equivoco, en la LLA. Estoy sobre, por el campeonato, bueno, estoy en el primer inicio del torneo 4.000. Él nos habló de eso, que el ganador de eso, ¿qué gana, por decirlo así? Tiene una oportunidad a cualquier campeonato de la LLA, sea en parejas, sea nacional, el internacional, el campeón, el que llegue a ganar el torneo 4.000, va a ser el primero en elegir cualquier campeonato que sea de su mayor prestigio. Puma, yo no quiero echar leña al fuego, pero Ligerín dijo algo en su entrevista que a mí me quedé en shock. Yo le dije si estaba seguro de lo que estaba diciendo. Él me indicó que él estaba tan y tan seguro de que él va a ganar un campeonato que si no lo gana, se retira. ¿Algo que tengas que decir, Puma? Hay que ver, ¿de qué cuero salen más coseas? Si tú ganaras un campeonato, ahora que tú sabes que las palabras Ligerín, que si él pierde, se retira. Me imagino que entonces tú le dirías, ¿sabes qué? Yo soy campeón, ven, rétame. Yo le diría, sigue esperando. Adiós, pero tú no serías capaz de darle una oportunidad con tal de ver que él diga, me retiro de la lucha libre. Mira, de lo que él se retira, o deje de retirarse, yo pienso que me tiene sin cuidado. Porque yo voy por muchas cosas más. Por campeonatos en pareja, por campeonato nacional e internacional. Ser campeón indiscutible. ¿Y ya tienes esa pareja para formar, dicho sea de paso, los campeones en pareja? Sí, actualmente hemos formado a Ziziente con el UNEI, una luchadora muy ruda. O sea, que confías en que ella puede ser la mejor opción para que entre tú y ella sean los nuevos campeones en pareja. Estoy seguro que con ella vamos a hacer un desmán en toda la danza libre nacional en Bolivia. Porque nosotros somos la mejor pareja que jamás en la vida podrán ver en la LLA. También me habló, ¿verdad? Que por ahí vienen grandes cosas con GLL Perú. Me imagino que tú también le vas a echar un vistazo a esos luchadores para saber a quién vas a retar, quién es el campeón. Porque me imagino que no tú solo te vas a conformar con un campeonato de LLA, sino que también te gustaría uno de GLL Perú o de cualquier otra empresa luchística. Evidentemente, no me voy a quedar así con las manos cruzadas. Si bien elegí como mi pareja de equipo a el UNEI, prometí que seremos los campeones en pareja. Bueno, Puma, para personas que te quieran contactar a través de las redes sociales, ¿cómo lo pueden hacer? Como Puma Huáscar, LLA, en Facebook, de la misma forma en Instagram y en TikTok. Un mensaje para la fanaticada que yo sé que aunque eres rudo hay muchas fanaticadas que tú tienes por allá, por Bolivia. Un mensaje para ellos. Un saludo a todos los bolivianos, extranjeros, un abrazo grande destacar de Bolivia y mandarles mi mayor cariño, así como judo y mi mayor fuerza. Bueno, mi gente, gracias Puma, esperemos que la próxima vez te podamos ver con un campeonato, ya sea en pareja, sea como sea. Nosotros tenemos nuestro canal de YouTube, suscríbete, dale a la campanita de todo para que se deshacen notificaciones de todos los videos, dale like a tu video favorito, comenta, Facebook, tenemos la página de Mujer Grupo y también estamos en Instagram. Gracias Puma por tu tiempo, muy pronto volveremos a contactarte para otra entrevista, un abrazo desde Puerto Rico. Gracias.